¿Cómo se puede hacer el departamento de las colonias en la ciudad? No sabía dónde estaban todas las localidades. Uy, qué al norte que está esto. Mirá el tamaño del departamento. Y creo que la magnitud de la cantidad de localidades que tenemos y cuán separadas están. Porque acá ustedes están más cerca uno de otro, los tres San Carlos, pero el resto somos todas localidades que nos separan muchos kilómetros. En ese sentido, para que la gente tenga, para que se sienta a charlar, mirá, somos 116.000 habitantes, llegarle con una idea diferente, como de política y de promoción política diferente. Porque la idea que yo tengo para el departamento es justamente esa, que seamos mucho más conscientes del departamento que tenemos, de la potencialidad que ese departamento tiene y de la cantidad de cosas que se pueden todavía hacer. Tenemos un sector productivo primario de agrícola ganadero importante, importantísimo, al que hay que seguir ayudando y apoyando, pero que nos da toda esa producción primaria. Después tenemos un sector industrial también muy floreciente, con mucho empuje, que seguramente políticas públicas para hacer en ese sentido hablaremos en otro momento. Pero no tenemos tan desarrollado el sector de los servicios y sobre todo el tema turístico. En ese sentido creo que es importante hacer como propuesta de una senaduría esta nueva visión del departamento de las colonias, verlo de otra forma. Hoy uno ve un poco al senador que las localidades son para ir a visitar, para alguna foto, para temas políticos, de campaña. Bueno, le saco esta comuna a este, todas esas cuestiones que sabemos que la política hace, pero en realidad el departamento tiene que verse como una integralidad. Y esa integralidad te la da un poco la visión turística. Por eso creo que es importante replantearnos cómo nuestras localidades tienen hermosas fiestas. Todas las localidades tienen fiestas muy significativas, fiestas muy específicas, la del folclore suizo, la de la leche, la de la cerveza. Todas las fiestas que se van haciendo, que cada localidad, bueno, la de Esperanza, la fiesta del inmigrante. Todas esas fiestas que tienen un gran contenido histórico y que es lo que nos une al departamento de las colonias. Ese turismo, el turismo histórico, el turismo de ir a conocer, el turismo de corto plazo, que viene en tres o cuatro días, un fin de semana largo, que es lo que más se acostumbra y hacia donde el turismo en Argentina va a ir tendiendo, todos te lo dicen. Ese turismo tenemos que aprovecharlo. Y cómo nos tenemos que organizar como departamento. No necesitamos que venga un programa de nación a decirnos, del gobierno nacional, a decirnos, ustedes tienen que hacer tal y cual cosa. No necesitamos esperar a que sucedan esas cosas, a que venga otro de afuera. Nosotros podemos tomar una organización entre todas las localidades del departamento, ver qué hace falta para llevar adelante esos planes, poner en valor los hermosos museos que hay en las localidades, museos privados también hay. Hay muchos museos públicos y hay muchos museos privados. Hay gente que tiene colecciones enteras de autos, de tractores, que muy orgullosamente podrían mostrarlo. El automovilismo de la zona tiene una gran movida. El turismo que tiene que ver con los motoqueros también, que hay mucha gente que sale a dar vueltas en moto fines de semana. Ese turismo, cuando uno lo mira desde la economía, cualquiera que estudie economía me va a entender, vos lo ves al departamento con ese mapa y es plata que entra. Plata que entra de otras economías, de otro lugar, viene a gastarse acá. Eso con las otras actividades no sucede lo mismo. Acá estás trayendo plata de afuera para dentro de nuestro departamento. Y el tema de traer plata es traer puestos de trabajo, generar puestos de trabajo, todo lo que tiene que ver con la promoción del turismo, los guías, los chicos que podrían hacer, todo lo que tiene que ver con la comunicación de todo este plan de cada una de las localidades, todo lo que tiene que ver con la gastronomía, que genera un montón de puestos de trabajo, también los alojamientos. Todo eso creo que es muy importante de ver que no nos tenemos que conformar con la política que tenemos ni nos tenemos que conformar con las ideas que hay hasta ahora. Y por eso es importante cambiar en el Senado, porque hay otra forma de hacer las cosas y hay otra forma de ver al departamento como un todo que puede funcionar como, por ejemplo, un gran polo de turismo histórico, que es eso que es lo que creo que nuestro departamento tiene a lo que tiene que apostar para completar. Tenemos sector primario, tenemos sector industrial fuerte, bueno, podemos ser también un polo de turismo histórico. Claro, sobre todo porque son fiestas, como vos decías, que tienen mucha tradición y que cada vez cuesta más realizarlas. Y a veces el hecho de esta organización que vos mencionás hace que no se superpongan fechas, que a lo mejor uno dice, bueno, puedo hacer en un fin de semana unos pocos kilómetros, no ir a una provincia vecina, porque a veces parece que el turismo es escaparnos a una provincia vecina a descansar. Y también está bueno escaparse a conocer, a conocer nuestro departamento, nuestras raíces, todas estas cuestiones y que tampoco se pierdan estas fiestas que también es cada vez más cuesta arriba de realizarlas. Por supuesto, es esencial no perder nuestras costumbres, mantener nuestros valores y pensar. Yo siempre digo, imagínate si los cordobeses, con el espíritu que tienen, tuvieran un 10% de la historia de la gastronomía que tenemos nosotros, de estas relaciones con cosas que no se conocen, tendrían el Disney de la inmigración, ya tendrían el distrito, el primer distrito histórico y lo tendrían promocionado por todos lados. Nosotros tenemos que vernos a nosotros mismos desde esa perspectiva, ver todo eso, para nosotros es natural porque vivimos acá, pero a mí me pasa ir afuera y contar la historia del departamento y la gente nos dice, ¿en serio? ¿La provincia les daba las cosas? ¿Así vinieron los inmigrantes? ¿Y eso era? ¿Y qué hacían? ¿Y cómo? ¿Y se vinieron de Suiza? ¿Y se vinieron de cosas? Entonces, esa visión que tenemos todo un mundo muy cerca, porque tenemos a Buenos Aires cerca, cada vez más las frecuencias aéreas van a ser cada vez más posibles. En Buenos Aires hay una, sabemos, más de la mitad del país vive en Buenos Aires. Los podés atraer con esa cuestión de campo, de zona rural, de turismo, de ecoturismo, de turismo rural y también histórico. Y después todo lo de la genealogía para atraer a los que vienen del exterior, que hay obviamente, todas las colectividades intentan hacerlo, pero organizadamente podés hacer una promoción de ese turismo en Suiza, de donde vinieron nuestros antepasados, y eso sería más dinero que entra al departamento de las colonias. Y obviamente, puestos laborales, porque lo que buscamos en definitiva es seguir conservando las tradiciones, seguir conservando nuestros pueblos y ciudades con la impronta que hoy tienen, pero con un futuro para todos los que vivimos acá. Bueno, queremos que los chicos sigan viendo esta idea de emigrar, no solo emigrar hacia otra ciudad, sino emigrar hacia el exterior. Entonces, bueno, ¿qué ideas nuevas se nos ocurren? Yo tengo esa idea, seguramente hay muchas otras, pero lo importante es que la política del departamento de las colonias, el senador del departamento de las colonias, en este caso la senadora, puede organizar estas cosas, puede hacer los trámites, las gestiones, con todas las áreas nacionales y provinciales que sean necesarias, declarar de interés, ver que haya fondos para programas de este tipo en los presupuestos provinciales, y después, obviamente, todo el trabajo organizativo y de gestionar todo esto de la mejor forma, con consenso con todas las localidades. Creo que ese es un rol muy importante para un senador y que nosotros tenemos que, como te digo, ver que es el momento en el que estos temas se tienen que aprovechar y para aprovechar estas cosas necesitamos cabezas nuevas, personas con otros pensamientos, que puedan ver a la política desde otro punto de vista.